Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Bueno y continuamos con más y esta vez en materia de salud y para eso nos acompaña el día de hoy la doctora Lourdes Moreno de el Ministerio de Salud. Buenos días doctora, gracias por acompañarnos en Radio Panamá y es que hace unos días ya el ministro dio a conocer sobre ese primer caso de virola símica en una dama en nuestro país. Buenos días doctora, cuéntenos cómo se dieron con este caso y desde cuándo sabían que estaba ya la primera mujer diagnosticada con virola del mono en Panamá. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la nueva oportunidad que nos dan, como siempre, ese apoyo de medios de comunicación para mantener a la población informada. Realmente son parte de esa piedra angular tan necesaria en temas de salud pública. Bueno, tendría que decirte que en cuanto a la viruela símica se han estudiado ya un total de 163 personas en el país, entre ellos 29 femeninos, 139 masculinos. Sin embargo, de esas 163 personas se han confirmado 79, 78 varones y una mujer ha resultado positiva. Estos casos se encuentran entre las edades de 19 a 59 años de edad y te tendría que decir que el mayor pico se tuvo durante la semana entre el 6 y el 12 de noviembre, que fue la semana en la que tuvimos 14 casos y que realmente pues esto nos preocupó bastante. La persona, la mujer que dio positiva, pues es producto del contagio con su pareja que estaba ya diagnosticada como M-POG. Que ahora la viruela símica, la nueva nomenclatura de la OMS es M-POG. Entonces, aquí se trata pues de, nos mantenemos en el mismo círculo de la mayor cantidad de casos producto de hombres que tienen sexo con hombres. Y pues se da también pues con una pareja femenina. En ese sentido han surgido pues obviamente temas de cómo fue ese contagio. Obviamente no podemos conocer los detalles, pero sí queríamos saber si a través, o sea, sabe que hay personas que cuidan también de las personas con viruela símica en nuestro país, porque la mayoría obviamente pasa esta cuarentena en sus hogares, pero además de esa transmisión por contacto de tener sexo con la persona, ¿cómo se puede también contagiar de la viruela símica? Precisamente son las personas, las personas que se pueden contagiar con viruela símica son las que tienen algún tipo de contacto estrecho. Esto no se trata tan solo de un problema, por supuesto, que cuando tienes relaciones sexuales, pues esa proximidad definitivamente que es el máximo estrechamiento de entre una persona y otra, pero si también atiendes a la persona, si no se guardan las medidas de bioseguridad, si no se hace el aislamiento con todas, guardando pues esas medidas de bioseguridad, definitivamente que puede contagiarse la persona. No olvidemos aquí que por eso es que muchas veces hemos tenido que hacer que las personas que no pueden cumplir ese aislamiento en casa porque no tienen las condiciones necesarias como que pueda tener una habitación para sí solo, utilizar su baño de forma individual, pues estas personas se han puesto en instalaciones de salud y realmente algunas no como una hospitalización porque para que estés hospitalizado es que aparte tienes una condición más, sino que tienen que cumplir sus 21 días porque no cumplen su casa con las condiciones para hacer los aislamientos. Pero aquí sobre todo es muy importante recalcar la importancia que tiene el tener en cuenta que en estos momentos hay que estar muy cautos, muy precavidos con el tema de parejas múltiples o más de una pareja. Entonces esto aquí sí es muy determinante y podemos ver que no solamente se trata pues de que a todos nos puede dar por el contacto estrecho que podamos tener. Doctora, quería preguntarle, ¿qué tanto tiempo dura el virus en el ambiente en el ambiente? Sería la palabra, ¿podría yo ir a un baño público y contagiarme de viruela del mono o podría ir, digamos, a un hotel y que no haya tenido la limpieza necesaria y contagiarme de viruela del mono? ¿O qué tanto tiempo dura el virus? Porque usted hablaba del aislamiento, de tener un baño solo. ¿Qué tanto podría ser, digamos, en un lugar público, un lugar de uso común que yo pueda contagiarme de este virus? Sí, mira, es bien importante que tengamos en cuenta que básicamente el contagio se da por las secreciones, la agüita que tienen, por decirlo de alguna manera, el agua o el liquidito que tienen pues las lesiones, por las costritas, por el contacto con esas lesiones en piel que se tienen y realmente se ha tenido pues incluso personas que se estudiaban, los hemos estudiado porque han sido personas que por lo menos una tuvo una trabajadora de un hotel, pero al final no resultó ser viruela símica o en pox, sino que se trataba pues de un cuadro de varicela. Nosotros no hemos tenido ese tipo de reportes en el país, pero básicamente todas las instalaciones de servicios públicos, ellos mantienen medidas de bioseguridad y de limpieza de sus áreas. Así es que el contagio básicamente es por ese contacto estrecho que se está dando en cuanto, por lo menos en Panamá, en cuanto a personas que están teniendo sexo y ahí es donde hemos estado teniendo las situaciones. Hay una concurrencia bastante marcada en áreas específicas como unos, como te digo, unos spa, ellos le llaman de otra manera, no recuerdo en este momento, unos spa en donde están yendo hombres que tienen sexo con hombres y entonces son lugares que están bastante identificados y allí pues se hace también un trabajo de docencia por los grupos pares y las organizaciones, sobre todo muchas que tienen que ver con el VIH, SIDA, han estado apoyando promoción de la salud y aquí hay un tema que es bien importante. No solamente tenemos que pensar en el contagio de la viruela símica del M-POX. Aquí yo creo que el mayor riesgo al final de todo esto es el VIH, SIDA, las infecciones de transmisión sexual que se está dando bastante gonorrea y sífilis entre estas personas pues que se les detecta en POX cerca de un 35 a un 40 por ciento. Entonces esto es un gran riesgo y que es un tema de salud pública que pues se enfrenta, tenemos las clínicas para atender a estas personas que ya son diagnosticadas con VIH, donde se les da no solamente su tratamiento sino también consejería y se aprovecha también para lo de la viruela símica. Mira, tenemos una estrecha, un estrecho vínculo con los grupos pares y organizaciones ya establecidas en Panamá y a través de ellos pues estamos tratando este tema de la viruela símica para que ellos puedan llegar también junto a nosotros a los lugares y con los lugares identificados en donde se nos puede estar haciendo este problema y con un lenguaje apropiado y que sea escuchado poder llevar el mensaje de prevención y de bioseguridad de tratar de que tengan parejas selectivas, saber quiénes son los contactos porque ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo. Mira, tenemos una gran cantidad de vacunas contra la viruela símica que se ha establecido que sean para los contactos estrechos de estas personas que salen positivas con NPOX, pero en muchas ocasiones no se dan los nombres de los contactos no solo porque no quieren, como decimos en buen panameño, echar a la calle a la otra persona sino que muchas veces es porque han tenido sexo pues con personas desconocidas entonces es bien característico esto que está pasando y es un problema que bueno estamos enfrentando en conjunto con los grupos para que puedan llevar pues los mensajes de prevención a sus grupos pares. Doctora, también se ha estado hablando mucho de lo que es el dengue San Miguelito ha reportado 800 casos este año, ¿cómo está trabajando en Minsa para evitar que más personas se contagien y cuáles son esos lugares donde más se han encontrado ustedes con el dengue? Mira, el dengue, el NPOX, la COVID, antivirus, la patología que sea, el componente principal somos nosotros mismos, el primer anillo de bioseguridad somos nosotros mismos si bien es cierto el Ministerio de Salud y todas las instancias hacemos un trabajo para tener un control o una prevención hacia las enfermedades nosotros mismos como primera barrera de seguridad tenemos que trabajar en cuanto al dengue eliminando los criaderos de nuestras casas, tenemos que hacer revisiones de nuestros patios de incluso adentro de las casas, ver cualquier pequeño objeto que nos esté recolectando agua allí puede crecer una pequeña larva y de allí sigue todo el ciclo reproductor y al final vamos a tener no solamente dengue sino cualquier otra arbovirosis Bueno, nosotros si bien es cierto hemos tenido en San Miguelito un alto número de casos lo cierto es que Bocas del Toro también tuvo 865 casos Panamá Norte 1417 casos, Herrera 463, Panamá Este 370 la Metro como una de las regiones más grandes con mayor densidad poblacional 1985 casos, Los Santos 185, Panamá Oeste también 1145 casos entonces es bien importante nosotros no cerramos aún el año con las cifras ya finales de dengue esto es un proceso, pero hasta ahora tenemos notificados 7.932 casos de dengue en total de esos 7.122 sin signos de alarma 793 con signos de alarma graves, dengue grave 17 a la fecha 4 defunciones, una de esas defunciones de una persona de 66 años que vivía en el área de San Francisco en Panamá sin embargo tuvo un viaje hacia la región de Los Santos en donde pues tuvo la transmisión, o sea allá fue donde se contagió entonces pues esa defunción a pesar de que la persona vivía acá dentro de la investigación que se hace pues se le atribuye al área de Los Santos otra defunción fue muy lamentable también en Panamá Oeste una niña de 7 años se recordarán en el área de Arraiján en Burunga también a inicios del año una defunción en San Miguelito se fue un masculino de 48 años que era una persona de República Dominicana y estaba residiendo en esa área en San Miguelito y también pues tuvimos otra defunción que fue una señora de 49 años del área de la comarca Nove Buglé de Besicó en el corregimiento de Niva que también lamentablemente pues falleció esta señora también tenía otros factores de riesgo recuerdo hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y no estaba tratada así que eso se convirtió aún en un problema mayor y pues lamentablemente falleció en estos momentos tenemos siete personas hospitalizadas con dengue de las cuales dos están en una situación pues bastante delicada uno del área de Chilibre y otra del área de Tucumén a las que se les está dando pues todo el tratamiento necesario y el soporte técnico especializado Bueno, excelente muchísimas gracias entonces a la doctora Lourdes Moreno por acompañarnos el día de hoy y darnos entonces ese balance de la situación de lo que es la viruela símica o MPOX como se le conoce actualmente y también sobre lo que es el dengue muchísimas gracias doctora que tenga buenos días y pase un feliz año Igualmente feliz año para usted y para toda la audiencia y muchísimas gracias por estos espacios que siempre nos permiten A la orden que tenga buen día Feliz año Entra Entra